... Pues esta huelga se está desarrollando bien, no tenemos ningún incidente, está teniendo un alto seguimiento y nosotros estamos contentos con la respuesta que están teniendo tanto los trabajadores como los usuarios del hospital, que en principio, que nosotros sepamos, no ha habido ningún conflicto. Presentamos 37.700 firmas relativas a varios conceptos que en la memoria de presupuestos de la Comunidad de Madrid para el año 2013 afectaban a sanidad y las presentamos en la ventanilla única del Ayuntamiento de Leganés para que le llegaran al consejero. Para nosotros es muy importante porque significa que la gente de Leganés está entendiendo que lo que estamos haciendo es importante, que no es un problema laboral, sino un problema sanitario. Hombre, nosotros entendemos que la gente tiene que ser consciente de que tanto los presupuestos de la Comunidad de Madrid para el 2013 como el Real Decreto Ley 16-2012, que cambia las prestaciones y la cartera de servicios y va a sacar cosas que actualmente se hacen de manera gratuita y se van a tener que pagar, pues eso, si no lo paramos entre todos, pues va a ser una realidad en breve. Igual que ya está definido que el transporte sanitario no urgente lo vamos a tener que pagar en el mismo porcentaje que pagamos los medicamentos, pues va a pasar con el resto de las cosas porque ninguno pensamos que íbamos a tener que pagar un euro por receta hace dos días y ya lo tenemos ahí si no lo paramos. Los trabajadores están respondiendo, los ciudadanos comprenden la situación que estamos sufriendo y son partícipes de que también les va a afectar muy directamente a ellos. Pues el resultado de ayer calculamos aproximadamente un 85-90%, hoy la incidencia es ligeramente más baja y estamos hablando de en torno a un 70-75%. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir luchando porque estos hospitales públicos no los perdamos, no se privaticen y al final todos somos usuarios del sistema y nos vamos a ver afectados directa o indirectamente. Mi nombre es Rafael Castillejo, yo soy delegado sindical del Sindicato de Enfermería y en principio el seguimiento de la huelga estos días está siendo bastante mayoritario. El personal sanitario y no sanitario de este hospital está en huelga para pedir la retirada de las medidas que van encaminadas a la privatización de la sanidad en el ámbito de Madrid. Estas medidas no solo afectan a los trabajadores sino que van a afectar a los usuarios en la medida que la privatización de la sanidad va a ser mucho más cara de lo que la Comunidad de Madrid dice y en la que poco a poco vamos a tener que ir pagando todos. La sanidad ya no es gratuita, vamos a tener que pagar más por los medicamentos, vamos a pagar un euro más por receta, vamos a pagar por las ambulancias para tener que ir a rehabilitación, a los servicios de diálisis, vamos a pagar más por los medicamentos en cuanto a suplementos nutricionales, prótesis y poco a poco iremos pagando cada vez más y más cosas, con lo cual la sanidad no se debe privatizar, hay que defenderla y por eso estamos en huelga. El próximo domingo, día 2 de diciembre, vamos a promover una cosa que se llama Abraza tu hospital. Va a ser un acto en el que pretendemos hacer una cadena humana en torno al hospital como método de protesta para que la Comunidad de Madrid se dé por enterada de que no queremos privatizar nuestro hospital y por eso pedimos a todos los usuarios y vecinos de Leganés que acudan el domingo a las 11 de la mañana a colaborar con el personal sanitario a abrazar su hospital. Gracias. ¡Gracias!